¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo me los trata la vida? Ustedes utilizan el mijo y el mija. Oiga, mijo, oiga, mija. No sé. Es una palabra muy común, muy relajada, muy cercana también el decir, oiga, mija, mijo, tal cosa. ¿Ustedes la usan? Cuéntenme desde qué país me hablan, me ven y si la conocen, si la usan o no la usan. En este día, buenas noticias vienen para México. Lindo México, querido. Que no para, oigan, pero es que ustedes no dejan nada. Este título tiene el siguiente. Dice, construyen en México nave industrial para empresas de Taiwán, Japón, Corea, China, Estados Unidos y Europa. Así que esto me genera dudas. Uy, ¿qué tipo de nave es esta? Así que vamos a ver, vamos a ver qué es, de qué se trata. A lo que vinimos, vamos. Como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo del video para que vayan y lo vean, a ver de qué se trata. Dejen su apoyo, al igual que lo dejen por acá. Ustedes saben cómo, con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita. Y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, a lo que vinimos, vamos. El Fondo Desarrollador de Proyectos Inmobiliarios Meor, anunció que invertirá 600 millones de pesos para la construcción de un parque industrial en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. En la ceremonia de colocación de la primera piedra, el director de inversiones del grupo, dijo que este proyecto llamado Whoopark se va a edificar en un terreno de 8.500 metros cuadrados y 4.300 de construcción, a 15 minutos del puente internacional Zaragoza que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas, y albergará cualquier industria de manufactura o logística. Dijo que van a tener las mejores especificaciones del mercado y sobre todo, van a poder ser muy flexibles para atender cualquier necesidad y tipo de clientes que lleguen, ya que están en una ubicación super privilegiada, porque en la parte sur sureste de la ciudad, es la parte más desarrollada en temas industriales. Señaló que Ciudad Juárez fue elegida por su cercanía con Estados Unidos, por el boom inmobiliario y la falta de naves industriales. Además, detalló que las empresas que están demandando el servicio son de Taiwán, Japón, Corea, China, Estados Unidos y Europa. El directivo dijo que en la ciudad fronteriza el fondo inmobiliario encontró la infraestructura necesaria, además de que instalarán subestaciones para mejorar el suministro de energía eléctrica. Se tiene estimado, que para el mes de abril de 2023, se tenga concluida la primera nave industrial, mientras que a finales del mismo año, se tenga contemplado la conclusión de todo el parque industrial. En Juárez se tienen proyectados dos parques industriales, este que acaban de anunciar, y otro más, en otra zona de la ciudad con mayor cantidad de terreno, el cual esperan afianzar en los próximos meses. En temas de inversión, esta nueva firma promete proyectos industriales clase A, teniendo las mejores especificaciones con estándares internacionales, tomando consideraciones sustentables como el ahorro de energía, la reutilización del agua y estrategias para métodos de transporte. Gracias al desarrollo de estos proyectos y la llegada de las distintas empresas de manufactura y logística que las ocuparán, se podrán generar nuevos empleos directos e indirectos. Con nuestra H de Hobbs Park, entonces, pues, si me ayudan, me ayudan, ¿cuántas de tres o cómo? Sí, sí. Una, dos, tres. Este es un video corto, pero sustancioso. De lo que pude entender es que en Ciudad Juárez, que justamente es un lugar muy importante y muy estratégico porque está cerca de la frontera de México-Estados Unidos, se va a construir este parque que tiene como nombre Hubs, es un parque industrial, donde justamente diversas compañías de diferentes partes del mundo, como nombraron ahí, tanto de Asia, de Europa como de Estados Unidos, pues van a tener la posibilidad de colocar sedes o de colocar ciertos productos relacionados con su industria, pues obviamente porque es algo muy conveniente al tener tanto la mano de obra mexicana como los recursos mexicanos, pero al mismo tiempo, pues, estar cerca de Estados Unidos. Y pues yo creo que al fin y al cabo todos se ven beneficiados, tanto de las partes de donde son las empresas como los mexicanos, porque pues se puede dar más trabajo, porque se pueden utilizar o vender sus recursos en diferentes áreas y pues también a la vez hacia donde se vaya a distribuir, bien sea en Estados Unidos, en Europa o en Asia. Sin embargo, creo que es un video muy amplio, nos da una idea general de lo que se pretende hacer en este espacio, que se vea que es muy grande y que ya estaban avanzando muchísimo en las construcciones y en todo el tema de adaptar los espacios y de que utilizaran las estrategias a nivel de energía, a nivel del manejo del agua, de los recursos que se van a utilizar allí en estas compañías. Si me dejan la duda de saber exactamente qué tipo de compañías pueden ser o direccionadas hacia qué. Sí, nos hablan de que son compañías de una industria, pero quiero saber exactamente de qué. Así que me quedaré con la duda o me pondré a averiguar un poquito más. Estoy segura que de todas formas, con el tiempo, vamos a ir conociendo de qué se trata a grandes rasgos. Así que bueno, las buenas noticias para México lindo, México querido, siguen apareciendo por estos lares. Cuéntenme si ustedes ya conocían de esta compañía, de esta industria Hubs, que tiene esta finalidad y de qué opinan de la ubicación estratégica que ya sabemos que tiene Ciudad Juárez. Así que mis queridos, espero que les haya gustado este video corto pero sustancioso, que sigue mostrando las cosas grandes que vienen para México lindo, México querido. Recuerden que si quieren apoyarme pueden dejarse like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.